Para mí es un placer de verdad poder aprender este tipo de proyectos en los que a lo menos solamente los soñadores creemos fervientemente y encontrar bien con cinco hermosas soñadoras, con cinco hermosas familias llenas de soñadores que creyeron en nosotros es una dicha. Lo que van a ver en estos momentos es el vaciado de toda esa confianza, seguridad, tranquilidad y amistad que se les ofrece a las chicas. Porque en este evento no se luce el organizador, queremos que se luzca cada una de ellas por lo que ellas poseen. Son chicas entre 15 y 18 años, por lo tanto es necesario que conozcamos un poco de pensar a cómo ellas son, sin transformarlas, sin volver a las adultas. Ellas prepararon un tema durante toda la preparación de este certamen, se enfocaron investigando sobre el tema que cada una de ellas tranquilamente escogió para lógicamente tener una creación, una creatividad y conocer de lo que están hablando. Por eso el día de hoy, en esta entrevista, ya para basear directamente qué fue lo que cada una de ellas se hizo esta noche, que se le preguntara, sin que conozca la pregunta, ¿no? Pero bueno, pues bienvenidos, somos comenzados, esto es un reto para el presidente de la Capilla, la madrota con nosotros, la madrota con esta. Pero bien, antes de empezar con tu pregunta, ¿ustedes saben quién vino a apoyar esta noche? Vino a apoyarme a todos mis amigos, mi familia, mis hermanos, todas y todas las personas de Capilla, que, gracias a ellos, yo estoy muy contenta, gracias por apoyarme. Pues bien, tú desarrollaste un tema muy importante, ya que tus padres se dedican a la educación igual que mi papá, y por eso en base a este tema, yo quiero preguntarte directamente, ¿para ti qué es la educación? La educación es un fruto que tiene mil temas para tocar, la educación, la verdad, es la base que nos impulsa a salir día a día, también es la base de la sociedad, porque entre los mejor preparados estemos, mejores oportunidades tenemos para salir adelante. Siempre es una buena educación, y es la que tenemos en nuestras casas. Gracias. Un fuerte aplauso, ya que hay un gran espectador de Capilla. Y pues hasta continuamos, con la hermosa representante de la Capitán Nacional, la campeonata de Bellado. La doctora de Bellado. Antes de hacerse me preguntar a la única que me encantaría saber, ¿por qué les inicia y los que se sienten en el chiste? Bueno, pues la verdad, estoy muy orgullosa de estar en este escenario, estar aquí con estas cuatro hermosas canteradas que están aquí, y bueno, pues quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a los que me han apoyado. Así que bueno que aprovechaste la oportunidad de la universidad. Y ahora sí, ese tema de que me paraste, bueno, tienes un cariño especial por tu pueblo, por eso escogiste el tema de Bellado. Si yo visito de Bellado, ¿quién me voy a encontrar? De Bellado es un pueblo ubicado en el diente del otro estado, en la punta de Michoacán y de Guanajuato. Es un pueblo considerado como una capital nacional del abrado de Cantera. Una de sus tradiciones más sobresalientes es la celebración de los pacientes patronales, en honor a la Virgen de Guadalupe, del 1 al 2 de diciembre, con peregrinaciones de la población y su comunidad, así como de los hijos ausentes. De hecho, de hoy a día nos quedó a la leyenda, y insistimos que es considerado como un patrimonio nacional. Entre sus lugares jurídicos, contamos con el centro histórico de Pequeno, su diosco y los portales, al cual que la hacienda de Huásquez, la hacienda de los jardinos, el arroyo de la salud, y la presa de la polpa, en donde se realiza un deporte de acuático. Es por eso que me siento curioso de representar a Michoacán, de hoy a Ángeles. ¡Aplausos! 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 ¡Pues bien no te voy a ver chapas frictonicos! ¡Bienvenida de la República! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenido en mi familia! ¡Bienvenido en mi familia! Como saben, en su centro que originalmente era Jede Nalanda, pues en la de la facultad, el candidato de Nalanda, al dejar el Centrame, ¿Qué sentiste con lo que habíamos acercado para acá? Una gran emoción, porque me imaginé que todo mi pueblo vivió para aquí, porque también está toda vigente, toda mi forma, y me siento segura porque estoy en un mundo nuevo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y pues tú has cogido el tema también, para ejemplo, cuando ven a coincidir, es el que no coincide la vida, si sin vivir es una cosa de gracia. Por eso yo te quiero preguntar, ¿por qué no vas a saludar a veces? Por la confianza que viene la gente, también porque hay gente luchista, trabajadora, y porque aquí es un pueblo de estero. Y... Perfecto, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para... ¡Ay, también! Las titrianas, entonces, gracias a todos. Muchísimas gracias. Y de otra forma, también un grupo de cantera, recibimos, a Daniela y a Miguel del Alto. ¡Fuerte de aplauso, señores! ¡Ah, bien! Y no lo veo, ¿verdad? Yo sé que la buena pregunta no es de suerte con vosotros. ¿Por qué te apoyas en el próximo vídeo, eh? Porque en realidad me am, y te doy la oportunidad de estar aquí. Es muy difícil escuchar la reputación y me aceptar la reputación. ¿Qué significa San Miguel del Alto? ¿Qué significa San Miguel del Alto? ¿Qué significa San Miguel del Alto? Los hermosas, que es considerado la roya arquitectónica, por su propia arquitectura, labrada en Canterra Rosada. Y tienen muchas hermosas tradiciones, las cuales son los niños en la plaza, el aplauso de las puertas. Y los hombres, los muchachos te regalan el plomo. El programa es de muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso! Para las que hayas de San Miguel del Alto, que nos invita a la misa de la canción de la TNB. Y pues adelante, en esta última participante, en la Valle de Guadalupe. Y aquí te voy a dar la chica especial. Cuando pasamos la Valle de Guadalupe, hay muchos de los turistas, ¿dónde tienes, en la comida? ¿Qué hay para comer la infusión hacia un Valle de Tronovole? Mariscos Valle, principalmente. ¡Excelente! Muy rico, por ejemplo, que por ahí trabas el novio, y por eso es la hija. Por estar ahí confiando. Bueno, tú escogiste un tema, muy afortunado esta noche, que es lo que estamos haciendo, dirigiendo a una reina juvenil. Y tu tema es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia para ti? Para mí, es como una adolescencia de su independencia, tiene acceso a la comunicación y confianza familiar, y provoca que el ser independiente, lejos de ser un acierto, se convierta en un conflicto. Por esto, invito a todos los padres de familia a pasar más tiempo de calidad con sus hijos, logrando así jóvenes independientes para un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un aplauso como la gente de la chica. Y por eso, en la de la chica, la gente sabe las las luchas que no se le den asenticó a las mujeres. ¡Esúmero! 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 ¡Gracias!